de felicidad, pero yo creo que también es una felicidad, no solo mía, sino a nivel nacional, pero sobre todo a aquellos que ya no están con nosotros. Ellos ahorita están felices, yo lo sé, porque es algo que lo sentimos en nuestro corazón, que desde siempre hemos querido que se hiciera escuchar nuestra voz. Y que aquellos que no están, que por levantar la voz los callaron, hoy les decimos aquí estamos, y sí, los estamos escuchando y los estamos prestando para ser portavoz de ellos. Muchas gracias. Luego tenemos para Margarita, ¿qué es para ella poder estar viviendo esta experiencia? Pues es una experiencia, y sí que como decía, nunca pensé, jamás soñé. Cuando yo citara a un general, pero es cierto, cuando iniciamos este trabajo, pues como había curiosidad, ganas de hacerlo, así como medio pensando, iré a poder hacerlo bien, quién va a estar ahí, cómo se va a hacer. Porque yo realmente no tenía mucha experiencia previa en cine, yo vengo del teatro. Pero en torno a este proyecto se reunió una gente tan hermosa, que hoy día ya somos familia, pues estamos, nos hablamos siempre, compartimos todo, nos tenemos una profunda confianza, respeto, admiración. Y lo más hermoso es que no solo estamos viendo hacia atrás un recuerdo maravilloso, como puede ser la Llorona, y todo lo que ha venido después, sino que estamos, pues así como que, llenas y llenas y llenos de ganas de hacer más cosas, estamos haciendo más cosas, y pues esto nos da un impulso tremendo. Esperamos también que se manifieste en el apoyo, no solo de nuestro público, sino también de nuestras autoridades tales, de las personas que invierten, que crean y que inviertan en el arte guatemalteco. Y así entre todos, pues, celebrar y llevar adelante esta primera vez que Guatemala figura, como decía aquí la compañera Andrea, en un mundial de cine. Estamos en el mundial, muchachos. Recibimos la pregunta de Cristina Chamorro, de Vogue México, dice, para Jairo, La Llorona es un thriller que tiene un gran trasfondo social. ¿Qué aspectos de Guatemala quieren destacar para el mundo ahora que está recibiendo exposición mundial? Yo me atrevería a decir que es Guatemala y América Latina, que es una unión de voces, que es una unión de realidades, que es una unión de sistemas totalitaristas que nos han oprimido. Y lo que queremos es ir cambiando esas historias, ir revisitándolas, ir dándoles de alguna manera esperanza de justicia, aunque sea en el ámbito de la ficción o del realismo mágico. La Llorona en sí también teníamos un objetivo muy, muy directo en cambiar un poco la visión de la leyenda, en las diferentes acciones que tenemos de La Llorona. La Llorona siempre es esta mujer indígena que está abandonada por un colón y que llora porque ese hombre la abandonó y por el despecho mata a sus hijos y se vuelve pecadora y es condenada a errar por el mundo llorando. Y nos dijimos por qué esta deidad precolombina se convirtió en lo que se convirtió y por qué la queremos tanto. Debemos seguir queriéndola, pero cambiándole el fondo y cambiarle ese fondo es hacerla llorar quizás por algo más relevante, como las injusticias que vivimos, sobre todo las injusticias que dio los pueblos indígenas. Y de ahí nos basamos. Empezamos a quitarle el lado misógino a la historia y luego darle un objetivo más relevante y más social a los llantos de La Llorona. Dice para María Mercedes, tus proyectos se caracterizan por su conexión con la representación latinoamericana. Como representante de Guatemala, ¿qué deseas llevar de tu país al resto del mundo? Pues, hay muchos deseos. El hacer que desde Xicalula empezamos como a dar a conocer a Guatemala, que Guatemala existe, en el mundo del cine, que está creciendo y queremos crecer más, pero sobre todo, dar a conocer talentos. Pero no solo talentos mestizos. Talentos que traemos a Anaís desde una niñez que lo venimos practicando y que estamos ahí con ese sueño anhelado y que seguimos buscando como la puerta para permutar a ser conocidos y a que se vengan a conocer lo que hacemos. Eso es lo que realmente es un sueño para mí, que estamos logrando alcanzar de paso a paso y también dar como esa apertura a las comunidades de decir, aquí estamos, aquí vamos, vamos juntos y estamos como forjando ese camino hacia el mundo y dar a conocer diferentes talentos. Yo creo que generaciones vienen y la generación va creciendo más en el arte. se va apasionando más sobre el arte y eso es un buen punto porque tenemos como proyectar nuestras emociones, nuestro sentir y sobre todo ante una sociedad, dependiendo del trasfondo en que vivamos, podamos proyectar a través del arte. Pablo Juárez de Noticiero Guatevisión, luego de esta nominación, ¿cómo están sus expectativas de cara a la nominación a los premios Oscar? ¿Creen que han incrementado sus posibilidades? Felicidades por este logro. Sí, yo creo que los Óscares tienen un sistema distinto en la forma en la que seleccionan y votan. Los Óscares son votados por la academia, por los académicos, entonces es un voto que tiende a ser un poco más popular en el sentido de todos tienen que ver las películas, todos tienen que analizarlas, etc. Entonces, de cara a las nominaciones a los Óscares, creemos que sí, potencia bastante la visibilidad de la película, porque todos los académicos también, que es lo bonito del paralelismo de los Golden Globes y de los Óscares, que una es como los medios especializados y críticos de cine, y por otro lado tenés a las personas que producen y que hacen cine. Entonces es como la perspectiva de ambas caras que construye en la industria. Entonces, obviamente, las personas que trabajan en cine le tienen muchísimo respeto a la opinión que tiene la prensa, y creemos que posicionan muy bien a la película, dándole la visibilidad, las votaciones de los Óscares están ya abiertas, el 9 de febrero se anuncian los nominados, entonces sí creemos que esto puede, a las personas que todavía están dudando de votar por alguna u otra película, puede pues darnos un poquito de empuje a que se posicione dentro del shortlist que van a anunciar, perdón, el 9 de febrero se anuncia el shortlist, no los nominados, así que ese es como el objetivo ahorita, que yo creo que nos va a empujar bastante a eso. Sandy Sandoval de Publi News y Emisoras Unidas. Para Jairo, que nos cuente cómo surgió la idea de mezclar la leyenda de la Llorona con un hecho guatemalteco para hacer esta increíble película. En términos de idea general, yo tenía preparado el concepto de los tres insultos en Guatemala y hablar del insulto comunista es el más complejo porque está súper sedurado. A mí lo que más me sorprende del insulto comunista es que sea utilizado en contra de las personas que defienden los derechos humanos. Eso para mí me deja claramente un panorama de una Guatemala que no se interesa por nosotros. Entonces, pero cómo hablar de esto sin ser tachado yo mismo de comunista, aunque lo soy, o sea, aunque soy tachado, quiero decir. Entonces, y cómo hablar de esto hacia una audiencia que no quiere huir su historia, que no se quiere ver reflejada, que no quiere huir otros puntos de vista. Entonces, hicimos un análisis para saber qué tipo de historias veían los guatemaltecos y los guatemaltecos ven películas de horror y películas de superhéroes, en su mayoría. Entonces, en ese brainstorming de cómo contar nuestra historia reciente, llegó la llorona a la mesa y la llorona para nosotros es casi que una heroína que al mismo tiempo tiene todos los elementos del horror. entonces decidimos usarla a ella para contar esto y al mismo tiempo nos permitía romper con esos clichés que la leyenda misma tenía. Poder hacer un reflejo de una sociedad que es una sociedad terrible en ciertos puntos y magnífica en otros. Yo me acuerdo cuando llamé a María Mercedes y a María Pelón y les dije, chicas, de verdad, perdón, tengo un rol que ofrecen y es un rol de nuevo de muchacha y esto va con el cliché de las mujeres indígenas que solo son las marías de la limpieza, pero de alguna manera esta mujer de la limpieza en la casa responde a lo que la buena sociedad espera de las muchachas y es que sean invisibles, que hagan sus tareas y que los patrones no las sientan. Y eso es ser un fantasma y a los guatemaltecos no les importa vivir rodeados de fantasmas. Entonces la idea era también romper eso, hacer que esos fantasmas al final tuvieran una voz, que esos fantasmas al final perturbaran a la gente que sigue perpetuando este tipo de pensamientos y así más o menos fue como todo el proceso creativo. Vamos, dice excelente noticia, un abrazo, espero que todos bien, de RCN seguimos con emprendedor exitoso dice que emoción en nombre de revista emprendedor y de los guatemaltecos queremos felicitarlos por llevar a Guatemala a otro nivel, esperamos que vengan muchos premios y reconocimientos, muchas gracias. Ricardo de la Cruz ¿qué significa para ellas esta nominación? Ya le habían dado respuesta a esa, felicitaciones de parte de Somos Chapines Digital, gracias por el envío, gracias también a RCN Guillermo por estar ahí pendiente, dice estamos en directo, le puedes preguntar en nombre de la red ¿cuáles fueron las principales dificultades para sacar el proyecto adelante que ahora recuerda y cuándo ahora que se alcanza este logro? La verdad es que como sabemos en Guatemala lo más difícil para hacer cine es en primero la falta de apoyo económico y en general en segunda la censura o sea cada vez que uno empieza un proyecto con contenido social hay un factor miedo y tensión que se despierta de todo de toda la violencia que hemos heredado pero luego como que estos factores que fueron los más más difíciles se convirtieron también en los motores más importantes porque el hecho de no haber tenido el presupuesto que hubiésemos querido para trabajar nos obligó a crear nuevas técnicas para contar la historia la pregunta un poco al inicio era ¿cómo hacemos una película en la que tenemos que darle voz a todo un pueblo guatemalteco si no podemos por nuestros medios filmar ese pueblo entonces la respuesta fue escondamos la cámara en una casa y que todo venga gracias al sonido y es una de las cosas que más nos felicitan y más nos apremian hoy en día la tensión y el miedo que provoca hablar de estos temas en un país como el nuestro nos hizo ir mucho más rápidos en la producción nos hizo ir mucho más rápidos en la distribución y gracias a esa rapidez estamos hoy acá festejando entonces creo que y creo que esto es muy guatemalteco somos muy pilas para hacer esos para hacer esas inyecciones de energía para hacer esas para tener esas creatividades de emprendedores de ir cambiando las situaciones hacia el positivo y de ir haciendo que nuestra ciudad sea realidad yo lo veo todo el tiempo hasta dormir dice Givaldana gracias también por estar aquí saludos y felicitaciones al equipo ¿están conscientes de lo que esta noticia significa no solo para el cine sino para la cultura guatemalteca en general? yo creo que tratamos de estar conscientes pero no lo logramos ahora mismo no estamos muy emocionados en nombre de Azteca Guatemala los felicitamos Jairo ¿soñas que alguna vez estar nominado en los Globos de Oro? no sé no sé no sé yo te acordás María Mercedes cuando empezamos a hacer Ixcanul la promesa que nos hicimos fue la película tiene que quedar bien pero si no queda bien no se la mostramos a nadie teníamos mucha preocupación y siempre nos levantamos con la misma intención a hacer una buena película esto de los premios y todas estas celebraciones son solo un resultado de un trabajo pero nadie llega a obtener un reconocimiento poniéndose como objetivo el reconocimiento eso es una fórmula que química matemática y que en ingeniería no funciona o sea tenés que ir a hacer el buen trabajo y el buen trabajo hará el resto no lo podemos no es una cosa que nos hace levantarnos nos hace levantarnos a ser buenas películas Zunil de ADN 502 ¿cómo se sienten las actrices después de saber que su trabajo es reconocido con esta nominación también? felicidades a todos pues se sienten muy bien la verdad es que sí se siente bien porque es un trabajo en el que dimos todo pues dimos dimos las horas así esas horas esperando esas madrugadas heladas esos ratos de incertidumbre vaya la cantidad de veces que María Mercedes tuvo que meter al agua y Ayla y yo con ella sí cuando me arrastraron a mí por ahí también vaya sí o sea sí hubo una entrega muy grande y hubo una fe muy grande en el proyecto y en Jairo como capitán pero en todos los ahí sí que cada persona estaba como que muy bien ubicada todo el mundo haciendo lo que tenía que hacer y muestra de eso es como decía Jairo ha habido premios de sonido premios de fotografía porque ahí cada uno eso no puedo decir qué bonito es trabajar en un proyecto donde todos absolutamente todos del primero al último todos estamos dando nuestro mejor esfuerzo y poniendo toda nuestra fe y entonces ahí están los resultados pues se hizo la magia además se trabajó con respeto con respeto por el material con el anhelo de justicia yo le decía a Jairo cuando leímos el yo la primera vez le dije es que esto es lo que sí debíamos haber hecho o sea cuando cuando cierto personaje fue absuelto de cierta situación ¿por qué no fuimos ahí las miles de personas a congregarnos frente a su casa y a exigir justicia? pues hay muchas razones pero aquí sí lo hicimos entonces como que le corregimos le corregimos la plana a la realidad lo hicimos como lo hubiéramos querido hacer tal vez entonces pues eso se siente muy bien estamos muy agradecidas estamos inspiradas para seguir adelante y especialmente el gran orgullo que es llevar el nombre de nuestro país a las alturas eso es una cosa que no se parece a nada que si en este caso con una película nominada a los Golden Globes dice ¿cuál creen ustedes que fue el factor importante para ser nominados para estos premios? la fotografía la musicalización o ¿qué creen que haya sido el factor determinante? David Ramírez de Guatemala esa sensación es muy loca yo creo que no la habíamos realizado hasta que hasta que fue Boston Critical Award que nos dio el premio y dijimos cada premio que estamos recibiendo está marcando historia porque son premios para películas internacionales y normalmente los premios siempre dicen es la tercera vez que un país se gana este premio o es la doceava vez que este país está nominado o es la y nosotros era la primera vez que entrábamos entonces esa ese ese abrir la puerta históricamente es importante estamos muy muy honorados de verdad es un honor es un honor y luego de los factores de las películas la verdad es que ese es otro gran honor porque estamos con las mejores películas y no hay no hay un factor que haga que una película entre la película es buena o no eso es lo que hace que las películas sean en premios y que las películas tengan visibilidad y estamos contentos de como equipo como dije al inicio detrás de nosotros cuatro hay 500 personas más o 700 en este caso entonces es todo un equipo ay niño chido haciendo que esto sea realidad tenemos a tengo uno por aquí hay varias felicitaciones dice Sofía de los 40 GT cuál es el llamado a las nuevas generaciones que les gusta el cine y desean trabajar en ello hay muchos llamados es en primera felicitarlos son muy valientes es un trabajo árduo es un trabajo de paciencia es un es más que una profesión un oficio uno se construye haciendo y haciendo y haciendo y equivocándose y volviendo a hacer tengo muchas ganas de ver lo que están preparando por favor síganos en las redes de la Casa de Producción de la Fundación Iscanul y de Jairo Bustamante normalmente estamos buscando nuevos talentos para que se integren a nuestros equipos pero también vamos a empezar a buscar historias creo que es muy importante que las historias de todas las esquinas de Guatemala se cuenten y eso estamos abriendo esta puerta entonces por favor no le tengan miedo a ese llamado y y vengan hacia nosotros muéstranos lo que están haciendo que será un honor poder poder leerles y poder verles y poder empujarles y poder de Periódico Digital Centroamericano muchas felicidades de parte de nosotros y para todo el equipo por muchos más premios estamos muy orgullosos de ustedes dice por acá luego voy a ir por acá dice te saluda José de León de la Red es posible que puedan ya eso lo veo en un ratito todo lo que me están solicitando después lo vemos en un ratito luego tenemos en su rama aquí vamos a seguir con esta pregunta ya la pregunta de Azteca ya la contestamos muchas gracias me estaban diciendo acá me estaban mandando la imagencita no hay problema así que vamos a ir cerrando solo estoy viendo que nadie se me haya quedado sin pregunta vamos a ver aquí qué significa esta nominación para tu carrera y a qué te motiva ahora a idear chila bueno seguramente para no solo para mi carrera sino para la carrera de como dije hace un rato de 500 personas esta nominación es muy importante esto es un título que nunca más vamos a perder ni como país ni como profesionales o sea estamos nominados a los Golden Globes de ahora para siempre fuimos nominados y esto es algo muy importante son de esas cosas que se quedan en el currículum son de estas cosas que te acompañan para siempre son de estas cosas que te dan soporte para nuestra carrera esperemos que esto signifique más cine para Guatemala más oportunidades que esto signifique más historias que se cuenten que esto signifique más talentos que se desturan y que esto signifique que Gustavo encuentre lo que está buscando porque no sé es que seguimos trabajando también aquí al mismo tiempo pero mientras tanto Ángel Martínez expresa Tehuate felicidades por este logro muchísimas gracias gracias a todos los que están presentes estoy viendo que no se me vayan sus felicitaciones Adrián ya teníamos Sandy ya teníamos Donald también de Talento Chapin también nos dice estamos demasiado orgullosos de todo el equipo de La Llorona muchas felicidades y mucho cariño para todos él nos preguntaba del reto ya lo habíamos contestado estamos entonces con Gabriel excelente nominación ya está hecha cuánto tiempo tuvieron que esperar para la nominación excelente sí sólo eso cuánto tiempo tuvimos que esperar para la noticia Gabriel no durmieron entonces vamos con las últimas que son las que me están llegando por este momento Chofito felicitaciones de CTV en Guate cuál es el mensaje que le dan a las nuevas generaciones también ya habían hecho una similar de CTV gracias Chofito por estar con nosotros y cuál es el siguiente paso para la productora los actores y la película luego de estas nominaciones que vienen tenemos tenemos muchos proyectos más ahorita estamos en ese proceso de tratar de descubrir nuevos talentos por favor a todas las chicas chicos todo el mundo puede participar ahora mismo estamos enfocados en niñas y adolescentes que quieran mandar casting por favor vean las informaciones en las redes de la casa de producción o de Jairo Bustamante estamos preparando varias cosas normalmente lo que hacemos es desarrollar varios proyectos a la vez para que alguno de ellos vaya saliendo estamos en proceso de hacer coproducciones con otros países para poder lanzar una nueva película que seguramente ustedes serán los primeros en en interacción ahora no tenemos nada claro entonces no podemos hablar de ello pero pero si les queremos agradecer yo creo que en nombre de todos porque lo que hemos logrado en un país como el nuestro en donde es tan difícil que las artes tengan una voz sin duda también ha sido mucho gracias a ustedes porque nos han acompañado porque nos han seguido y porque le han dado la relevancia al arte que se merece entonces gracias por su sensibilidad perfecto y con eso vamos cerrando de verdad muchísimas gracias a todos por estar acá gracias por participar y pues los mantendremos al tanto de lo que sigue 9 de febrero está en la agenda al momento que es para Short League no nominaciones pero pues ya tenemos en agenda yo siempre los tendré al día y pues gracias por compartir con nosotros este momento tengan un excelente día y no sé si algo más quieran agregar ustedes si no nos despedimos de la transmisión y muchísimas gracias de verdad a todos por acompañarnos un abrazo y que tengan feliz día gracias 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 por ver el video.